Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el arquitecto Héctor Partida. Arquitecto, muy buenos días. ¿Qué tal, Abraham? Mucho placer de recibirte siempre. Muchísimas gracias. Arquitecto, platícanos, ¿qué obra estás terminando el día de hoy? Mira, ahorita estamos acabando, aquí estamos en Valle Imperial, al norte de la ciudad de Guadalajara. Tenemos un terreno que tiene un frente de 7.30 y se cierra a 7.25. De este lado tenemos 18.18 y de este lado 18.08. Es un metro, o sea, es un terreno irregular. Traemos de terreno 131.40 y tenemos un proyecto de 179 metros cuadrados de construcción. Planta baja, planta alta, planta rojo. Excelente, vamos a conocerlo. ¿Qué materiales manejas en la fachada? Aquí traemos pura pintura vinílica. Los señores no querían tema de piedra, no querían cantera, y más en la parte de arriba porque luego se despegan y pueden caer en los vehículos y los dañan. Entonces querían solo un relieve en pintura. Ok. ¿Y qué orientación solar tenemos? El norte lo tenemos de aquel lado, sale el sol de aquel lado, se mete de este lado. Eso quiere decir que esta recámara es la más caliente, la de atrás prácticamente nunca les da el sol. Ellos son friolentos, entonces querían la recámara principal al frente. Excelente. ¿Esta casa sí es para clientes particulares? Sí, esta casa es ya pedimento. Todos los proyectos son diferentes y prácticamente habrá cosas que no a todos les gusta, pero les gustan los que van a vivir aquí. ¿Qué es lo fundamental? Es correcto. Una puerta de parota con relieve, ¿verdad? Es correcto. Esta es una puerta de parota en 3D. En 3D y con chapa de seguridad. La tirada es que tenga un vidrio aquí al lado y veas quién llegó a tu casa. Y este marco sí está fuerte, ¿verdad? Esto es pura madera. Y tiene vacíos de herrería. Bien. Esta puerta anda pesando unos 80, 90 kilos. Mínimo. Como traemos un frente de 730, caben dos vehículos y mi acceso peatonal. Muy bien. Vamos a entrar. Llama la atención el porcelanato, ¿verdad? Esto es algo distinto. Es un porcelanato rectangular, y eso al ponerlo de manera, le llamamos de nuevo a campechaneado. No se ven las grietas o las juntas, se ven como cuadrículas, se ven como si fueran plaquitas de piedra que llegaron y pusieron directamente en el piso. ¿De qué marca es? Este, bueno, manejo las marcas de Castel, manejo Tendenza, manejo Vitromex. No sé cuál marca específica, pero son las que manejamos. ¿Por qué? Porque a veces me dice el cliente, me gusta este. Entonces, pues ese se compra. Ok. ¿Y en la escalera? En la escalera pareciera que es el mismo, pero es una piedra, ¿verdad? No, en la escalera sí es cantera natural, piedra volcánica, y esta todavía lleva un sellador raquínico. Como ahorita la están limpiando, pues no conviene que la estén pisando y maltratando. Esto se lo ponemos hasta el final de las dos escaleras. Algo bonito, Abraham, fíjate cómo está este cubo de escaleras. Tiene unas escaleras en tipo papelillo, en vez de que estén de rampa, y eso se lucirá bastante. Los dueños aquí me pidieron una jardinera, porque la idea de ellos es poner aquí donde tengo este foco, poner un árbol. Entonces, al poner el árbol, iluminarlo de abajo hacia arriba, te va a hacer un juego de sombras y te ilumina todo este cubo de escaleras. Al fondo del cubo de escaleras, tenemos el cemento pulido. Bueno, entonces, se ve muy moderno, y te haces ese juego de sombras, el propio árbol. No ocupas colgar un cuadro para que se vea bonito. Ok. ¿Y cómo impermeabilizan ustedes las jardineras para los árboles? ¿Qué recomendaciones pueden dar para el riego? Es jardinera. Si fuera espejo de agua, se impermeabiliza con peste o de zika, con un impermeabilizante como el hiperdala. En este caso, lo dejamos abierto para que se vaya la raíz hasta, pues, a la tierra. Entonces, no tiene impermeabilización porque no tiene firme abajo, para que agarre el árbol más fuerte. Ok. Sí, tiene su salida de agua y tiene su salida de luz. Muy bien. ¿De este lado el medio baño? Aquí tenemos un medio baño, ¿verdad? En medio baño, pues, no hay regadera. Me pidieron este tipo de forro, todos los cogieron ellos, el color, los accesorios, todo. Y este, tengo mi móvil de baño. Me pidieron este tipo de lavabo, este espejo, tal cual. De madera. Y cambia aquí el formato del piso, ¿verdad? Pareciera que es el mismo, pero es distinto. Es correcto. Es un poco más listo. Este es más antes garrafante. Ok. Y me pidieron aquí que forra este muro y este muro, para que a la hora que entre, se vea esta escuadra forrada. De acuerdo. Tenemos el área libre, ¿verdad? De sala, comedor, cocina. Es correcto. Y está todo iluminado con luz amarilla, luz blanca. Esta es la sala y aquí tenemos el comedor. Como debe ser, el comedor junto a la cocina. Bien, la cocina se ve bien. ¿Qué materiales tenemos? Aquí tengo este, es melamina todos y tenemos granito. Estas son también melamina, ¿verdad? Sí, también son melamina. Aquí me pidieron un cuarto, un alacena, al lado de la cocina. Entonces tenemos un alacenota. Bien, está de buen tamaño. ¿Cuánto mide? Como un metro, un metro veinte, ¿verdad? No, no, tiene uno treinta por el ancho de la cocina que deben ser dos ochenta. Ok. Junto a la cocina tenemos el cuarto de lavado. Lavadero, boiler, lavadora, secadora. ¿Y quedan descubiertos? Ahorita están descubiertos y después de la idea que se tape con policarbonato. Me pidieron que le tapara aquí los equipos con policarbonato. Ok. Y tiene doble acceso para salir a tu jardín o venirte a tu cocina. Vale. ¿En estas casas dejan pozos de absorción? Te lo pide a obras públicas. Sin embargo, Abraham, yo estoy en desacuerdo de eso porque puede cometer un asentamiento a la casa. Entonces es preferible que el agua pública se vea directo a la calle y que se vaya a la boca de tormenta y de ahí a la planta de tratamiento. Ok. ¿Y no lo solicita entonces después a obras públicas? En algunos cotos es obligatorio en este nuestro caso. Por cuestión de asentamiento. Lo que sí te obligan es tener los tres metros atrás y al menos la mitad o tener todo descubierto de restricción. Ok. Tres metros atrás. Así es. ¿Y adelante cuánto piden? En la cochera te piden en el menos cinco metros, que es para que pongas, obviamente una lobo doble cabina no va a caber, pero en los cinco metros cabe cualquier carro prácticamente. Y arriba tenemos una sección de dos cincuenta. Eso quiere decir que si abajo tengo cinco metros y arriba dos cincuenta, por eso la cochera es semi-techada, dos cincuenta metros. Excelente. Pero ya es algo que protege, ¿verdad? De ese dos cincuenta. Y sobre todo que cuando esté lloviendo no te mojas para llegar a tu casa. Bien. Este espacio queda bastante amplio. A ver, me decías que tiene siete trece. Siete treinta. Siete treinta el terreno. ¿Cómo lo distribuyes? Esto es casi cinco, ¿verdad? Es casi un cinco y un dos y un dos treinta de cocina. Así es. Queda bastante amplio. Porque no colocan la recámara abajo, ¿verdad? O sea, en este terreno sí cabía una recámara en abajo. Sin embargo, los dueños no querían una recámara aquí abajo. No la necesitaban. Entonces querían sus tres recámaras, quedaron. Y fíjense qué amplio queda el espacio. O sea, esto sí realmente. Y tenemos dieciocho metros. O sea, no es tan largo el terreno. Pero como no tienes habitación abajo, se ve inmenso. Se ve inmenso. Y es interesante cómo se empaquetan los servicios, ¿verdad? Llamando servicios a la escalera, a la cena y a la cocina y al cuarto de lavado. Cuarto de lavado. Para liberar toda esta zona social que te da mucha amplitud. ¿Y qué altura tenemos de piso a techo? Tenemos dos setenta. Dos setenta libres. ¿Qué altura consideras tú mínima para ya una casa de nivel residencial? Bueno, cuando yo era chico, la casa de mi padre tiene dos cuarenta. Se construía cuando yo era niño mucho con esa altura, las dos cuarenta. Sin embargo, al saltar yo alcanzaba el techo. Entonces eso no me gustaba. Yo considero que lo mínimo necesario para un área social, para que los alimentos no se sientan sofocados, es hasta dos setenta. Y así queda más grande, a lo mejor tres metros. Si tienes una doble altura, para cambiar un poco es mucho problema. Entonces, dos setenta, cualquier persona con una escalera de dos peldaños o con una, así que alcanza a cambiar un poco. De acuerdo, dos setenta entonces, no menos. Muy bien, ahora vamos a conocer la planta alta. Este árbol aquí le va a dar un buen toque. Estos barandales son de nueve milímetros. ¿Qué cambia entre los de nueve y los de seis? ¿Mande? ¿Qué cambia entre un barandal de nueve y los de seis? Este es más grueso. Se supone de nueve milímetros te aguanta una bala de calibre delgado. O sea, no, pues no de chivo, pues. Pero sí una chiquita, pues. Ah, sí. Ahorita me comentaron alguien en un video del canal que pone, oye, ¿y aguanta balas Barrett? Si ubicas el Barrett, no es un misil. Entonces creo, jóvenes, que nos estamos acostumbrando demasiado. Este necesitaría un video para que aguante este tipo de balas, un video brindado. Este no es brindado. Pero ya nueve milímetros, ¿ya te soporta una bala? Se supone. No he hecho las pruebas, ¿verdad? No lo queremos comprobar. Así me dicen. Eso quiere decir, o sea, comparas uno de nueve, uno de seis, es más rígido. De acuerdo. Más grueso. La rigidez, eso entiendo. Los cementos pulidos que les encantan. Así es, el argotante. No siempre quedan del mismo color, ¿verdad? No, lo que pasa es que el cemento, o sea, la concretera o donde se preparen, como son bancos de nivel, bancos de material, hay veces que cambian de un lote a otro de cemento. En este caso, separamos los sacos y todo lo que se va a ocupar para que quedara en una sola pieza. Pero es muy probable que si ahorita hagas un parche, no quede del mismo color. De acuerdo. Es que a veces los veo más oscuros, ¿verdad? Lo que pasa es que yo le doy una opción a mis clientes de que lo quieren muy oscuro, lo quieren muy claro. Y ya me dicen, en ese caso, lo quiero claro. Entonces, este es mortero pulido. Entonces, es más claro, tiene menos cemento. Y cuando es cemento pulido, es más gris, más oscuro. Entonces, hay veces que los clientes me dicen, no, quiero que se vea muy oscuro. Entonces, le pongo cemento pulido. All right. Aquí se genera una doble altura. También traemos los 270 aquí y se genera esta doble altura o triple altura pensando que en un futuro, cuando son escaleras de ida y vuelta, no cambian la plataforma. Entonces, si tú te lesionas o llegas a la tercera edad, ¿cómo subes a tu habitación? Tienes que cambiar de casa. Entonces, este espacio es pensando que quitas el árbol y aquí pones la plataforma, llegas al cuarto, llegas al roof garden, consigues de ruedas. Y no te tienes que cambiar de casa. Bueno, es una buena opción. ¿Alguna vez has colocado algún montacargas hacia un elevador? No, todavía no. Todavía tengo que hacer. No me ha tocado, pero estoy pensando en eso porque digo, pues al final de cuentas, todos vamos o queremos llegar a esa edad. Entonces, es mejor tener el espacio y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso sí. Muy bien. La recámara principal, cuarto de TV, dos recámaras. ¿Qué quieres ver primero? A ver, pues esto es un buen estar. Los dueños ya se están trayendo cosas como cama, o sea, para armarse y las estamos poniendo aquí. Esto es un estar de TV y está enorme aquí. Prácticamente es otra recámara. Sí, sí tiene tres metros, ¿verdad? Tiene 320. Sí. Y sí queda bastante amplio. Está muy, muy amplio. Y aparte, ellos lo quieren amplio porque sus niños tienen lleno de peluchas. Entonces me dice un área para que les ponga la espombra y que quieren ir jugando y que tengan su espacio de juegos. Y aquí les pongo su tele y su escritorio o su estudio. De acuerdo. Muy bien. Entonces, dos recámaras con baño compartido. Baño compartido, dos recámaras. Esta es la recámara amplia. Esta recámara es más corta o por obvias razones para que copiera el baño. Ok. Esta es una recámara secundaria. Este color me lo escogió la que va a dormir aquí, la que va a dormir aquí. Entonces, ella escogió este color. Ella cuenta con su clóset. Aquí me pidieron el tema de puertas corredizas para que no quiten espacio, la abatible, que queden los dos duros, la cama y la tele en frente. Entonces, tengo, bueno, tienen sus terpanos, tiene su doble tubo para colgar y tiene sus cajones. Este es terpan. Sí, esta no es melamina. ¿De qué madera es? Esta es ensino americano. Sí, ¿verdad? Ya empiezo a conocer la beta del ensino americano, fíjense. La ventaja del ensino es sobre la aparota que puedes dejar el color que quieras. Y tienes una beta bonita. Es una madera muy dura. La aparota es más flexible. La aparota va más natural. Sí, no le pones tanto color, ¿verdad? No lleva color. ¿Y estas también son de ensino? También son de ensino y también son tipo tambor. Nada más aquí la beta en vez de estar acostada, está parada. ¿Y tú tienes los costos, por ejemplo, de cuánto sale una puerta de ensino? ¿Cuánto sale una puerta de parota? La puerta, una puerta de este te debe de andar costando unos 7, 8 mil pesos. El material te cuesta lo mismo, Abraham. ¿Pero por qué la compra más cara al carpintero? Porque la aparota es enchilosa. Entonces, tienen que estarse poniendo cubrebocas o están estornando cada rato cuando la están cortando. Por eso se incrementa la manera de obra. Ok. Pero la madera es más o menos la misma. La madera es prácticamente lo mismo. Siempre la aparota es un poco más madame de obra. Entonces, si en ensino entre las rojas en 7 mil, a lo mejor en aparota 8 o 9 mil. De acuerdo. 8 o 9 mil. ¿También en tambor? Sí, en tambor. Ok. A ver, veamos el daño compartido, jóvenes. Me gustó este azulejo. Me gustó este porcelanato. Creo que lo usaría también para los pisos, ¿no? Como que tiene una veta muy discreta, muy clara, como que no salta tanto a la vista. Digo, este de acá también está bien, pero sí creo que me iría por este. Porque son diferentes. Ese es más veteado y este es más liso. Exacto. El de la regadrota, WC y su lado abajo. Fíjense el detalle que hace de la cinefa, ¿verdad? Para tener estos cuadros antiderrapantes. Y aquí me dijeron, no, estos nichos están grandes y por eso dejé de los nichos una sola pieza. En lo personal no me gusta que se ven aquí recortes. Que se ve la pieza completa. Lo que hicimos fue una pieza completa. Como si estuviera enterrada. Ok. Y el baño queda grande, ¿verdad? Fíjense cuánta distancia hay entre la taza del baño y el muro. Alguien puede estar aquí meditando en tonos dorados. Y alguien más se puede estar lavando los dientes, bañándose, qué sé yo. Porque recordemos que es un baño compartido. Entonces va a haber más de una persona. Se los apuesto. Y la linternilla. ¿La linternilla cuánto la dejas de ancho? ¿Más de 40? No, debe de ser 60 centímetros. 60. 60 centímetros para que arriba me enfoja como mesa. Ahorita la vemos en el roof garden. Me enfoja como mesa. Entonces si es muy de la linternilla, pues no. No me sirve de mesa. Y fíjense cómo tiene la ventana lateral, ¿verdad? Así es. Aquí no dejan el vidrio completamente en el techo. Aquí es ventana. En otros lados, a mí me gusta poner un vidrio tipo cifón con mosquitero. Aquí me pidieron ventana para estarla abriendo. Para controlar si hace frío o calor, se le abren a la cierra. Y esa es otra recámara. Algo interesante aquí, Abraham, es que está girada. ¿Cómo girada? ¿La cabecera es esta? No es esta. Es esta. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos la cabecera aquí? Para que el clóset quiera de mayor tamaño. ¿Por qué de mayor tamaño? Porque abre esta puerta del centro, la tele va aquí adentro. Ok. El diseño tal cual me lo pidieron los clientes así. Y los laterales tenemos doble estuco para colgar. ¿Y cuánto mide al final la recámara al interior? Tenemos aquí, bueno, este es de 350 por 280. Ok. Menos clóset, ¿verdad? Menos el clóset. 350 menos 60. 290 al nivel por 280. Por 280. Ok. Pero es que esto pasa también por el star de TV. O sea, el star de TV realmente, como decías, es una recámara. Así es. Entonces, se entiende, ¿verdad? Que el área de juego de esa habitación, pues, va a ser también aquí afuera. Es correcto. No van a estar jugando allá, van a jugar aquí afuera. Esta vista se ve bien, ¿no? Como estos marcos, sustracciones de donde llega la luz. Y que no se vea oscura la casa. Que no se sienta oscura ni de esta área. Ni con las puertas cerradas. Muy bien. Y le ayuda. Quizás también por eso escogieron el cemento pulido más claro, ¿verdad? Para que la luz se reflejara. Para que no fuera oscuro. ¿Por qué tiene tanta luz? Porque tenemos una ventana y tenemos un tragaluz. De acuerdo. O sea, no un tragaluz, un domo. Toda le moca mucha luz. Bien. Es que es completo. Solamente tenemos unas pérgolas. Unas pérgolas. Me gusta poner pérgolas porque a la hora que está girando el sol, las pérgolas están haciendo un jugador de sombra y no se hace tan caliente esto. Sin embargo, sí se ilumina bastante. Muy bien. Ok, ok, ok. Luzas de cortesía y es agotante igual que la de abajo. Los mismos materiales que la de abajo. El chiste es que se vea el mismo material. Y la viga, platícanos. ¿Cómo es el sistema constructivo de la losa? Este sistema es puentes metálicos y lleva vigueta y povedilla. O sea, las cargas van hacia las zapatas, hacia el terreno. Es un sistema como de edificio. Entonces, aquí me dijeron, ¿sabes qué? Si les gusta tu idea, dejar la viga aparente. Entonces, queda aparente. No a todos les gusta esto. Entonces, les pongo ladrillo y bajo esta plana de agosto. Aquí es un buen detalle. Es una viga totalmente estructural, ¿verdad? Es correcto. Y aparte, como la vas a estar metiendo, pues, que luzca. Y más que ahorita ha subido tanto el acero, ¿verdad? Bastante. Ha subido más del 100% en un año. O sea, tienes luz entrando desde arriba, cenital, pero también lateral. Así es. Entonces, todavía más iluminado todo este distribuidor. Ok. Entonces, en los 170 metros, esta losa, ¿cómo la cuentas tú? ¿Cómo cuentas? Son 179 metros que es lo que está construido. Por ejemplo, esta es una losa con todas las perras del domo. Si considero esta área, considero todo lo que está hecho. Ok. Y este, por ejemplo, este hueco de la escalera, que se vuelve la doble y triple altura, ¿cómo lo contabilizan? Eh, se contabiliza, en las escaleras se contabiliza parejo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienes que poner bandales, o sea, te conlleva más trabajo el hacer ciertos trabajos, como poner los bandales, pintar, este, perforar, sembrar, que sí. De acuerdo. Ok. ¿Vimos la recámara principal? No. No la vimos, ¿verdad? Estaba pensando, oye, la recámara principal, está aquí. ¿Y esta es la recámara principal? Aquí los jóvenes, la vamos a ver. Como debe ser, más amplia, más amplia, y este, con su vez de ir al baño. Bueno, mucha ventana, como aquí les entra el sol, eh, esto va a ser más caliente en cierto horario del día. Solo esta habitación, todo lo demás es muy fresco. Lo bueno es que tiene ese super árbol ahí, ¿verdad? Qué bonito. Así que se da buena vista. Ajá. En un futuro a ese árbol se le pone un foco de abajo hacia arriba, te hace un jugo de sombra, se ve padrísimo, y te da vista a tu habitación. La cama vaca, este color, también me lo escogieron los dueños. Aquí va la cama, y la tele va aquí enfrente. Y esta habitación sí está bastante amplia. Este muro cabecero sí tiene cuatro metros, ¿verdad? Sí, tiene cuatro treinta. Sí, cuatro treinta. ¿Cuatro treinta por cuánto? ¿Por tres cuarenta, tres cincuenta? Por tres cincuenta. Súper bien. Ya cuatro treinta por tres cincuenta, ya es una muy buena regla principal. Para perseguir a la demigia de la cama. Junto a la recámara principal, tenemos este vestidor, cajonera para mamá, cajonera para papá. Tuvo para colgar y maletero. Ok. Junto al vestidor, tenemos el baño. El baño, bueno, no es tan grande como el baño convertido, sin embargo, pues tienes bastante buen tamaño para poder manuflar. Ah, claro, el baño convertido es un poquito más amplio. Y este ventila hacia el frente, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Qué modelos son los lavamanos, eh? Bueno, el modelo no sé qué sea, son marca Castel. Pero son monomas, son lavamos, este, no totalmente redondos, son literal ovalines y son redondos. De acuerdo. Y el mueble que era de madera también, ¿verdad? El mueble de madera. Bien. Mueble, este, puertita y cajón, que se convierte como en la... Esta idea siempre es interesante, fíjense. O sea, dejas este fijo, ¿verdad? Para no tocar el área de los céspol y se hacen dos cajoneras. Así es. Y las puertillas para guardar, pafes del baño, este... Múltiples cosas. Siempre se ocupan esos espacios. Y la idea de esto es dejarlo flotado para que el mantenimiento sea muy fácil. Normalmente es el trapeador y ya acabas. Excelente. Muy bien, ok. Excelente. Ahora sí, vamos a la planta de azotea. Ahora sí subimos. ¿En cuánto tiempo se construye la casa, arquitecto? Una casa normalmente es de 8 a 12 meses. Eso es lo normal. Ya si hay temas, cuestiones ajenas, se puede ir muy largo. Pero normal es de 8 a 12 meses. De acuerdo. Siempre conviene, oye, en cuánto la acabas y... De hecho, esta me tardé un año. Por unas cuestiones ahí que tuvimos y nos tardamos un poco más. Aquí fue mucha paciencia de los clientes que... Pues estoy acostumbrado a entregar en tiempo y forma y aquí me iba recorriendo. ¿Sí? Bueno, este es el roof garden, Abraham. Tenemos las conexiones de luz. Tengo aquí tres. Y tengo una cuarta acá. ¿Por qué? Porque esto está pensado que aquí pongan en un futuro el asador o se haga una barra. Entonces, esta es la mesa del baño compartido. Entonces, aquí puedes poner limones, carnes, qué sé yo, refrescos. Y que aquí tengas para lavar las cebollas, que tengas una... para hacer la hielera y que tengas para conectar el bullet o una licuadora o qué sé yo. Y atrás de esto, este murito bajo, a esta altura es lo que nos pedía el coto. Y este es el cuarto de servicios, donde está el tinaco, el taquetesacional, el hidroneumático. Y tenemos el espacio para que quepa un calentador solar. Aquí están los equipos que utilizan. Entonces, trabajan con cisterna y con tinaco. Así. Y con hidro. Cuando tú tienes hidro en una casa, no necesitas tener tinaco. Sin embargo, si se va la luz, a mí no me parece que me quedo sin agua. Entonces, dejo el tinaco para que se vaya la luz, tengas 750 litros a gravedad y le puedes bajar a los baños, te puedes bañar, puedes hacer tus actividades. Excelente. Arquitecto, ¿y cuál es el costo por metro cuadrado de construcción que ustedes trabajan en un proyecto como este? Estos acabados traemos el metro en 12.500. 12.500, muy bien. Ya tomando en cuenta la reforma laboral y todo, es el metro que traemos. Estamos muy atractivos. Está bastante competitivo. ¿Y costos de proyectos? ¿O ya incluye el proyecto? No, el proyecto ya te lo incluyo dentro de ese metro cuadrado. Ajá. El plano de permisos, la maqueta virtual, lista de acabados y programa financiero. De acuerdo. Está todo incluido dentro de eso, el CTC de la obra, el seguro de los trabajadores. También está incluido ya el seguro de los trabajadores. Excelente. El seguro social de los trabajadores ya está incluido dentro de ahí. La licencia de concesión ya está incluida ahí. Dentro de los 12.000. Y la gestoría. Lo que no está incluido es lo que cobre el coto. Ok. O sea, sí está incluida la gestoría. O sea, nosotros vamos y nos peleamos, pero si te cobran 15.000 pesos, ah, bueno, págalo directamente el coto. Eso no te lo incluyo. ¿Por qué no lo incluyo? Porque no es lo mismo construir aquí o construir allá afuera. Entonces, cada coto tiene sus reglas. Entonces, sus costos varían. Entonces, no puede ir por gatear un precio por metro cuadrado porque todos son diferentes. Excelente. Pues, arquitecto, la verdad que manejas unos precios muy, muy competitivos. Así que, por favor, compártanos las redes sociales para que los puedan contactar. Sí, estamos en Urbavita, tanto en YouTube como en Facebook, en Instagram. También estamos en Pinterest. Y, pues, yo me llamo Héctor Partez. También tengo un canal de YouTube como Más para Niños. Excelente, arquitecto. Lo invitamos siempre también a que participen en enobra.org y que los puedan contactar directamente a través de esta plataforma en donde todos los que están buscando, nos llegan correos todos los días de personas que están buscando distintos arquitectos, contratistas en todo México. Entonces, todas esas solicitudes las estamos dejando en un foro de servicios especial en enobra para que los arquitectos, ¿verdad? Que les llegue una alerta, que estén solicitando información dentro de su zona, ¿verdad? Les llegue una alerta y ellos puedan cotizarles y puedan atender esas solicitudes. Así que echenle un ojo. Es un nuevo foro de servicios en enobra.org. Pues, arquitecto, muchísimas gracias. Siempre un placer conocer su trabajo. Gracias, Abraham. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Nos vemos pronto, jóvenes. Estamos en Valle Imperial, ¿verdad? En el norte de Guadalajara, que es una zona que, como pueden ver, ya está bastante urbanizada, ¿verdad? Sí, aquí se conjunta a Capital Norte. Sí, entonces Capital Norte van a hacer hospital o están haciendo un hospital. Se supone que esto va a ser una ciudad para que no tengas que salir a periférico. Pero sí, ya está muy, muy... De aquí a aquel cerro está todo lleno. Está todo lleno. La verdad que... Y hay oferta, hay mucha oferta de vivienda, pero también así están comprándose, ¿verdad? Sí, traemos un déficit de vivienda en Guadalajara, como de 10 mil casas por año. Por año. Y, o sea, nos falta hacer más. Por eso es que ven departamentos en el centro de la ciudad y luego luego se venden en carro. ¿Por qué? Porque la gente necesita un techo, ¿no? Excelente. Pues vamos a satisfacer esas necesidades. Hasta pronto, arquitecto. Muchísimas gracias, jóvenes. Yo soy el arquitecto Bramco Taparedes. Adelante. 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 Adelante.